Y le seguimos con algo madrito para la racita coreana fina ya Me llamo Roberto Ruiz La bailamos, la bailamos Puro ritmo, puro sabor Señor, un saludo rizo muchachos Quieren tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Ese trago que traigo aquí, ese trago me gusta a mí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Ruiz Y eso fue para bailar, venga Ya que vengase No pierdas más, amigos Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Rizel, preferido de la muchacha Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Rizel, preferido de la muchacha Ese frago me traigo aquí, ese frago me gusta a mí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Rizel Ese frago me traigo aquí, ese frago me gusta a mí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Rizel Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Rizel, preferido de la muchacha Cuando llega a la cantina, todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Rizel, preferido de la muchacha Ese frago me traigo aquí, ese frago me gusta a mí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Rizel Ese frago me traigo aquí, ese frago me gusta a mí Por eso no se preocupe, todo lo paga Roberto Rizel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!